Por cuarto año consecutivo, Hormigos vuelve a correr y lo hace por solidaridad. Es una carrera solidaria destinada a un banco de alimentos para dar y ayudar a las personas que lo necesitan más. 8.750 metros de recorrido en un circuito complicado pero interesante para los corredores. Es un circuito un tanto exigente, porque tiene subidas, tiene sus recovecos, con lo cual les hace a los participantes esforzarse un poquito más de la cuenta. Porque tiene dos o tres subidas bastante prolongadas que engañan un poco, porque en un principio se cree que es muy suave, pero la subida cuando es larga tira mucho de las piernas y la gente lo nota. Además se queja al final de la carrera y dice que ha sido muy dura. Llegados desde diferentes puntos encontramos participantes de todas las edades. Es importante, hombre, si ganas te vas el premio, está bien, pero en verdad es participar, hacer deporte y pasártelo bien, compartir con gente que está muy preparada. No sé, me gusta. Yo vengo hoy en día a empezar y terminar la carrera y hacerlo lo mejor posible, dentro de mis posibilidades, claro. Lo importante es el ambiente, correr y que ves a los amigos y esas cosas. La aportación sanitaria, como siempre, superando expectativas. En un principio lo que habíamos pedido era un kilo o dos de alimentos e incluso ha habido gente que ha traído dodotis. Cosa extrañísima porque en estos casos nunca se cuenta con los bebés y sin embargo la gente pues ha colaborado con esas cosas incluso. Carrera tranquila con tramos complicados, pero que ayudaron a hacer más interesante esta consolidada cita deportiva.